Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy les traigo una nueva sección que se llama Videojuegos Latinoamericanos. Y Videojuegos Latinoamericanos surge a raíz de que ustedes ya saben que Videojuegos Colombianos es una sección que estoy intentando llevar todos los jueves. No sé si la podré hacer que sea todos los jueves, pero hasta el momento ha sido todos los jueves desde que comenzó. Bueno, me dejaron un comentario en uno de esos videojuegos colombianos en donde me invitaban a jugar este juego. Yo ya lo había visto y lo tenía como pendiente, pero pues me invitaron a jugarlo. Así que tuve en cuenta ese comentario, lo valoré mucho y aquí estoy. Este juego no es colombiano, es venezolano. O es hecho por venezolanos, dos chicos creo que son venezolanos. Y a raíz de eso pues dije, vamos a intentar que Videojuegos Colombianos y Latinoamericanos se intercalen los jueves. Si un día no sale Videojuegos Colombianos, saldrá Latinoamericanos y viceversa. Espero poderlos llevar de esa manera para gusto de todos ustedes. Y bueno, recuerden, mi nombre es Fideblai Mitcruz. Y si al finalizar este video les ha gustado, pues los invito a comentar, darle like y suscribirse. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar del juego. Este juego se llama The Titan History. Y nos dice, sumérgete en este emocionante juego de acción RPG con elementos de un shooter. En el cual deberás ser rápido y ágil para vencer a tus oponentes. Un pequeño reto para los fanáticos de la adrenalina, ambientado en un mundo mágico poco habitual. La filosofía de este juego es que no existen enemigos demasiado pequeños. Todos los oponentes representan una verdadera amenaza sin importar la fuerza que tengas. Recibir daño en este juego es muy fácil. Y estás al borde de la muerte en la mayoría de los combates. Sé más rápido y lograrás ganar. Nunca te rindas. Acepta el reto. Espero que este juego no me vaya a frustrar. Voy a probarlo. La idea es probarlo. No sé cuán largo sea. Pero lo que yo quiero más que todo es mostrarles, ya sea una perspectiva del juego interesante. Una parte del avance del juego. Pero la idea es que ustedes lo jueguen. Eso es lo importante. Y que obviamente le dejen comentarios al respectivo autor. Obviamente vamos a empezar con la historia. Esta es la historia de Tidon. Él era un joven valiente, con voluntad de hierro. Pero un día su aldea fue atacada. Muchos en la aldea, incluyendo a su familia, fueron secuestrados por los monstruos. Tidon intentó luchar contra ellos, pero fracasó. Las heridas causadas por el combate pronto lo matarían. Pero aún así, él seguía luchando contra la muerte para cumplir su objetivo. Sin embargo, ya era tarde para él. La muerte pronto reclamaría su alma. Pero... En ese momento, un extraño ser espectral se le apareció. Este le dijo que se rindiera. Ya que era su lucha, ya que su lucha era inútil. Pero Tidon insistía en continuar luchando. El espectro le dijo. Puede volverte un espectro mortal, al igual que yo. Eso no salvará tu vida, pero te permitirá luchar después de la muerte. No te confíes. Esto es solo una segunda oportunidad. Pues seguirás siendo mortal. Los humanos son de las razas más débiles que existen. No son capaces de crecer más de lo que sus frágiles cuerpos les permiten. Pero como un espectro, tu poder podrá crecer casi ilimitadamente. Cuando tu fuerza sea inmensa, podrás derrotar a tu enemigo. Y dime. ¿Aceptas el trato? Y comienza el juego. Y aquí dice, bye Rafael a Guillermo. Parece que ellos dos son los creadores. Entonces le sacamos la espada al espectro de su corazón. Y a este jueguito, ¿saben qué? Se me parece a los jueguitos de Game Boy Color. Más específicamente. Mouse para mover la mira. Ok. Clic izquierdo para atacar. Asumo que esto hay que atacarlo. Excelente. Clic derecho para usar magia. Ah, esta es la parte Shooter. Aquí podemos disparar magiecita. Dat para acceder a ítems. Tenemos una interfaz muy... Muy a los RPG que uno conoce así de antaño. Boomerang. El daño que a causa es igual a tu fuerza más 3. Cerramos. Así que mantén presionado Shift. Y haz clic para usar los ítems. O sea, con Shift puedo dispararle, por ejemplo, a ese bichito. Oh, sí, miren. Ahí lo... ¡Muérete! Muy bien. Dice que... Ah, espacio para alisarme. Atrás me sale el espectro. Ahora eres un espectro mortal. Juego guardado. Se llama Green. Listo, vamos a ver con quién viene primeras. Aquí nos salen... ¿Esto qué es? Esta roca dice algo. Al golpear a tus enemigos ganas energía. Interesante. También puedes golpear los árboles para conseguirla. La energía asumo que es con lo que yo lanzo la magia. O sea, esa barrita morada que tenemos aquí arriba. Y si yo destruyo un árbol... ¡Ahí! Ahí tiene. Ahí tengo mi... Tengo mi Energy. Y acá está otra vez Green. Ninguna medicina terrenal podrá sanarte. Solo arrebatándole la vitalidad a tus enemigos puedes recuperarte en combate. Ok, acá no hay pociones. De lo contrario deberás... De lo contrario deberás recurrir a mí para sanarte. Oye, eso no me suena a cosa de héroes. Ok, nuestro amigo no puede... ¡Ay! Quiero en doble. Muere. ¡Ay, cuepucha! ¿Me mató? Ok, mi vida es la barrita azulita que hay arriba. Ya me di cuenta. Entonces, si le golpeo un árbol recupero energía. O sea, este juego tiene cosas interesantes porque... Te hace... ¿Madera? ¿Será que nos servirá para algo la madera? A ver. Deberás combatir una y otra vez para aumentar tu nivel. Si tu fuerza no es suficiente, recurre a usar ítems, armaduras o cualquier cosa que te favorezca. La búsqueda del poder será tu única prioridad desde ahora. Ok, a ver. Tengo entendido que entonces... Esta piedra que me dice... Vamos a ver qué dice esta. Intenta devolver los proyectiles que te lancen. Atacar a distancia te mantiene a salvo, pero debes estar atento. ¡Oh, oh, oh! Hijo de puerca. No, usted no me ataca a mí. ¿Cómo puedo devolverlos? No entiendo a qué se refiere con devolverlos. O sea, yo puedo espichar el botón de... ¡Ah! Se me acabaron la energía. Listo. ¡Ay! Esto tiene un tiempo límite. No puede recoger lo que dejaron acá. Necesito energía. Vamos a abrirle a este árbol que nos dé su energy. Y esto ya tiene una energía. Parece que tengo que recoger las cosas rápido porque se me desaparecen. Abajo hay una aldea. Visítala antes de seguir avanzando. Ok. ¿Y usted qué? No entiendo nada. Ven a ver. Atito grove. ¡Ven! ¡Oh! Subí a nivel. De una vez. ¿Y qué me da el nivel? Si le doy tap, ¿qué me da eso? Tengo equipado el boomerang. No me había fijado. Tengo madera. Dice que puede cortar árboles para conseguirla. ¿Y qué? Cuando llegue a 30, ¿qué? Parece que el juego tiene otros aspectos interesantes que agregaron. Y eso es chévere, ¿no? Y el juego no solo se enfoque pronto en 100. En el hecho, la idea es que nuestro muñequito destruya y toda la cosa, mate a sus enemigos, cobre venganza, pero de pronto habrá elementos tipo RPG. De pronto intercambiar ítems, vender cosas. No te dejes rodear por tus enemigos. Sea más inteligente al luchar. Ok. Ah, sí me acabó. Uy, qué chévere como hice ese combo. Miren. Ahí recuperé vida y me dieron experiencia. Lo que yo no sé es dónde es la barra de experiencia. ¿Cómo sé cuál es mi experiencia? A ver, un árbol. O sea, ¿cómo sé dónde está mi experiencia? Ah, 6 de 42. Listo. Necesito... Justo, a ver, necesito harto para llegar a nivel 3. Muere, maldito. Muere, muere, muere. Y tú también. ¿Y tú también? ¿La energía también me gasta el dash? Ah, no. La energía no me gasta el dash. Por fin. Ahí recuperé vida. Uf, hay muchos enemigos. Y me dejaron como que encerrado. Ah, este juego está muy loco. Está de verdad bien cargado de... De adrenalina. Uy. Se mató el mimo. Se mató el mimo. ¡Ja, ja! Uy. ¿Subí a nivel 3? Ah, no. Pensé que había subido a nivel 3. Bueno, listo. Hay que saber combinar todo. Lo que todavía me queda un poco difícil es activar el shift y mandar el boomerang. Porque, pues, es un botón más que hay que... ¿Está la aldea? ¿Y ya? ¿Esta era la aldea? Yo pensé que era una aldea buena. A ver, señor Green, dígame. Ey, ¿por qué no me dijiste que era una aldea de goblins? Eso importa. Una aldea es una aldea. Ok. Para ti, una aldea representa la oportunidad de ganar más poder. Ya sea comerciando objetos para hacerte más fuerte o matando a todos sus habitantes hostiles. Espera, relájate un poco. Yo no voy a estar por ahí matando a todo el mundo solo porque sí. Solo trato de salvar a mi gente. Si tengo que luchar, será para salvar algo. Como quieras. Esto es solo el entrenamiento. Las tutorías de combate terminaron. ¡Oh, amigos míos! Ahora sí nos dejaron solo. O sea que si yo destruyo un árbol y recojo la madera, ¿la puedes, pues, vender? ¿Y eso me hará dinero? A ver. Bueno, vamos a destruir solo este nomás. No me voy a poner con tanta abogada. A ver, ¿dónde debemos ir? Como que el camino de nuevo se abrió por acá. ¿Será que puedo destruir ítems como estos? ¡Ay! ¡Sí, miren! Esto es como en el Zelda que uno destruía algunas cositas. ¿Será que las casas también? No, las casas no. ¿Por dónde debería ir? O sea que estas casas también me dan cosas. ¡Miren! ¡Qué idiota! ¡No! ¡Y los jarrones también! ¡Ah! ¡No me ha fijado! Bueno. Pues ya lo sabemos. Aquí hay otra piedra que me dice No te... Ah, sí, ya lo sabemos. Ah, se abrió este camino. Esta otra nueva roca nos dice Si llegaste hasta aquí es porque ya dominas lo básico. Pero pelear más te hará la experiencia que necesitas para sobrevivir. ¿Y hacia dónde voy a ir? Un cristal. ¡Oh! ¡Y un goblen grande! ¡Este es un jefe! ¡Este no es un... ¡Este es un jefe! ¡Este es un jefe! ¡No, no, no! ¡No, no me dé puñetazos! ¡No me dé puñetazos! ¡No, no, no, no! ¡Es un jefe! ¡Uhú! ¡Lo vencí! ¡Esperenme! ¿Qué he trabado ahí? Ya. Recuperé la vida. Casi me mata. Y esto es... Esto debe darme algo. O sea, acá la recolección de ítes en verdad parece ser un aspecto importante. Le hace pensar a uno en esos juegos de sobrevivencia. Cristal verde. Y... Esto no lo puedo recoger. Esto que quedó es como la... Los restos, ¿no? Del cristal. Ok, vamos rápido. Otra vez usted, señor. Toma lo que necesites y sigue con tu camino. Juego guardado. Ok, aquí se guarda el juego. Y me muestra... Me muestra que... Miren, todo lo que puedo recoger y yo no me he fijado. Los jarrones me dan cosas. Aquí parece que puedo seguir, pero primero debo hablar con... ¿Por qué me sale? ¿Qué es esta flecha acá abajo? ¿Quién está aquí abajo o qué? Preséntate, yo te invoco. Hablemos con este anciano. Eres muy valiente, chico. No cualquiera se entra por estos bosques, pero hay algo diferente en ti. Pareces un fantasma. Soy algo parecido, pero tengo un cuerpo mortal. Así que puedo morir. Qué interesante, quisiera saber cómo funciona eso. Mis heridas no pueden ser sanadas por la medicina común. Me apena decirlo, pero debo matar cosas vivas para absorber su vitalidad y sanarme. Wow, eso está muy loco. Pero me diste una idea. Si tienes dinero, tengo algo especial para venderte. Un frasco de larvas. Son inofensivas, pero si las matas, te sanarás. O sea, acá no hay pociones. Hay frascos de larvas. Que asumo que yo tiro, libero y al matarlas me dan vida para sanarme. Son estas. A ver, dice que valen cinco, llamémoslo, pues, pesos. Madera. ¿Pero para qué necesito madera? Todavía no me han dicho para qué. Y boomerang. Los boomerang parece que se acaban, se agotan. O sea, no son... No es que sean eternos, ¿no? Boomerang simple. Veamos qué más tiene este señor para vender. Ah, no, solo eso. Sí, solo tiene una cosa. Cristal verde, esos cristales solo se venden en el bosque. Algunos monstruos los usan como dinero. ¿Será que si yo le vendo a este señor cristal...? Ah, no, pero él no compra cristal. O sea, lo que él no tenga acá no me lo compra. Bueno, eso sí sería... Eso sí es una falla ahí. Porque, bueno. No le voy a vender la madera porque quién sabe la necesite. Y los frascos, si las voy a comprar un frasquito de larvitas... Ah, dos frasquitos de larvitas ahí. Para hacerle la compra al señor. ¿Qué se supone que eres tú? ¿Una clase de espectro? Algo así, pero son muy aventurero. No daño a la gente. Tú no me das miedo. Hay cosas peores allá afuera. Dicen que nuestra aldea está rodeada de cientos de goblins y tarde o temprano nos atacarán. Pero eso no me preocupa porque Gold es el guardián del bosque y nos protege de cualquier peligro. Pero dicen que muchos monstruos poderosos atacan las aldeas y se llevan a las personas. Se llevaron a una chica de esta aldea. Pero nadie vio al monstruo que se la llevó. Gold seguramente la salvará. Él es la ley en estos bosques. ¿En serio es tan formidable? Lo es. Algún día lo verás en acción y te darás cuenta. Bueno, pues, Gold. Bueno, chévere por Gold, pero necesito saber qué más puedo hacer aquí. ¿Puedo entrar a las casas? No, no puedo entrar a las casas. ¿Puedo entrar a esta casa? No puedo entrar a esta casa. O sea, las casas no se pueden entrar. Solo se puede hablar con la gente. Hola, te ves extraño, pero tu cara me dice que eres amigable. Gracias. Dime, ¿qué te trae por aquí? Busco comprar ítems y otras cosas. Soy un aventurero. Tal vez el leñador te pueda ayudar con eso. Él colecciona muchas cosas locas. Acá la palabra loca la escucho seguido. Quizá te venda algo que te sirva. Bueno, miremos a ver que hay cosas por acá que yo pueda recoger. Miren, miren esto. ¿Qué será? Estas serán las larvas, mírenlas. ¡Ja, ja! Las larvas. ¿Esto se quedó dentro de la casa? Hay cosas que se quedan dentro de la casa y no las puedo recoger. Ok. Listo. ¿Qué más por acá? ¿Y habrá algo escondido? No, no, no. Por acá quedan a esconder cosas. Pero entonces... ¿Ya? Creo que ya. O sea, ya me dijo que el leñador... Pues el leñador creo que es el señor con el que hablé. Este loco. ¿Pasía dónde voy a ir? Ya me abrieron camino, miren. ¡Ja, ja, ja! ¿Esto qué es? ¿Una cosa rara? ¿Wilbur? Ey, tú aventurero. Debes tener mucho cuidado de no morir allá afuera con tanto monstruo. Suelto por ahí. Ok, lo intentaré. A los Goblin los atraen los cristales verdes. Muchos monstruos los usan como dinero, pero pocas personas los aceptarán como forma de pago. A ver. Eso me va a entender que entre más cristal yo tenga, les atraerá... Pues... Venir hacia mí, ¿no? O la otra es que las zonas donde haya cristales es las zonas donde van a haber muchos monstruos. También me va a entender. Y lo otro que me va a entender es que la gente no valora este cristal, sino que al parecer son los monstruos. Así que posiblemente en el juego me encontraré algún monstruo adelante con quien intercambiar el dinero. O bueno, el cristal, ¿no? Que sería el dinero de ellos. Pero bueno, vamos a ver. Avancemos hasta donde podamos llegar. Yo los invito a jugar el juego. Está chévere. Me hace pensar en esos juegos de Game Boy. Así todo chévere. Pero también lo veo muy interactivo en muchos elementos del entorno. O sea, no es de esos juegos que se tornan aburridos y repetitivos solo porque hay que matar monstruos y seguir adelante. ¡Sube al level 3! ¡Vengan aquí! ¡Vengan, malditos! Miren, miren, miren cómo los vuelvo acá. Ajá. Y ya está. Dale el árbol. ¿Quién sigue? Bueno, un jefe. ¿O quién es ese? Sí, es un jefe. ¿Ese allí es un oso? Ese es Gol. Es el Gualtier. ¡Ah! ¿Gol es un oso? Me dan ganas de despertarlo para verlo en acción. Tal vez él te arranque la cabeza por despertarlo. Así que suerte con eso. Oye, gracias por preocuparte. Versión espacio para deslizarte. A ver, eso ya lo sabía. A ver, o sea, Gol es un guardián pero también puede ser un monstruo que yo puedo atacar si yo quiero. Puedes cortar los árboles para conseguir... Eso también ya lo ves. Si vende esa madera podrás comprar más cosas. Ah, bueno, ok. Ya vi que la madera es vendible. No es un elemento... que tenga que ver algo acá. De pronto para hacer productos o algo así. Siguiendo este camino está el templo del bosque. Ok. Pero veo que para seguir esos caminos debo ir allá donde estaba nuestro amigo Gol. Esto es una jaula. ¿Por qué? No se usa. Vamos a donde Gol. Pero primero venzamos a estos. Voy a usar mi... Mi boomerang. ¡Ay! Ya no lo tengo. Se me acabó. Listo. No, pues está muy chévere. Mire. Leer estas rocas es importante. Contiene información importante. ¿Ya? ¿Esa fue la información de esta roca? Sí, me dio risa también. A ver. Si saludamos a Gol será muy peligroso. Gol será muy peligroso. O sea, yo lo quiero saludar. Yo no lo quiero matar. O bueno, sí un poquito. Pero es decir, yo lo quería era como saludar. Saber, pues... Qué implica ser el protector del bosque. Pero veo que la única forma es atacándolo porque me sale una... Oye, oso. Ricitos de oro se comió tu sopa y está saltando en tu cama. Ah, ¿te atreves a despertarme? Ja, sí. Creo que no lo pensé bien. En otro momento te hubiese arrancado la cabeza, como dijo Green. Pero antes de caer en la hibernación estaba en una misión. Tienes suerte, chico, porque al despertarme me hiciste un favor. Los goblins se llevaron a una chica. Y debo salvarla. Te ayudaré si me ayudas a llegar a la ciudad. Hecho. Trato hecho. Vamos, gordito. ¡Ay, qué chévere! ¿Puedo hacer...? Puedo hacer compañeros, pero veo que es un poquito tonto para seguirme. ¡Esto me encanta! ¡Me encanta, me encanta esta idea! Me encanta esto. ¡Qué cosa tan loca! ¡Uy, subí tan rápido al level 4! No recojas mis cosas, oso. Yo luteo acá. ¡Listo, osito! ¡Vamos! Vamos a matar a este. Me va a acabar la vida. ¡Ay! Tengo que cuidar la vida del oso, ¿no? ¡Llegamos! Es aquí. Esta es... Esta es una arena de combates que los goblins crearon. Puedo sentir el alma inocente de la chica secuestrada allí adentro. Debemos entrar y sacarla, pero no creo poder derribar la puerta en este estado. Ya pensaremos en algo. Hay que buscar algo como derrumbar la puerta. Ahí nos muestra qué es. ¿Es eso? ¿Hay alguien allá? ¿Un gigantón? Creo que él nos va a ayudar. Así que vamos, osito. Ven. A ver, ¿qué dice acá? Procurra salvarte de no perder tu avance. Cada paso que es es importante, ¿ok? Hablemos con Green. ¿Escuchaste eso? Parece que alguien necesita tu ayuda. Debería ir a ayudarlo. ¿Y me estás pidiendo permiso para eso? No solo digo que... No importa, iré a ver qué pasa. Listo. Ahí se guardó el juego. Vamos a avanzar. Este juego está fascinante. ¿Quién es? Poseidón. ¿Ey tú? ¿Estás bien? Estoy bien, pero no puedo salir del agua. Soy un tritón. Nautilus. ¿Y cómo te ayudo? No puedes, a menos que tengas un par de piernas robóticas en tu bolsillo. ¿Será que yo las tengo? Soy Nautilus. Titán de los mares. Invicto campeón de incontables arenas de combate. Ahí está la cable. La clave. Y también hago freaky rap en mi tiempo libre XD. Ah, soy Tyron. Espectro mortal. Aventurero y guerrero. Así que eres un guerrero, ¿verdad? Pues tengo una invitación para ir a la arena de este bosque. Me desafiaron a un combate, pero como ves, no puedo ir a pelear. Necesitamos buscar piernas robóticas. Si te crees lo bastante fuerte, puedes tomar mi membresía. Hacerte pasar por mi entrada a la arena. Tiene algo loca esa idea. La palabra loca. Siempre está aquí. Pero me caes bien, así que lo voy a intentar. Con una condición. Cuando termine, me escribes un rap sobre mí. ¡Ja, ja! Hazme campeón de otra arena y te escribiré el rap más épico de la historia. Me gusta esa idea. Ok, me dieron la membresía y con la membresía no necesito derrumbar la puerta. Solo entrar, ¿no? Sí, mire, ya me abrieron las puertas. Quiero ver qué hay por acá antes de entrar. No sé, algo que me permita subir de nivel. Excelente, osito. Gracias. ¡Ay, maderita! Eso me sirve. Por acá habrán más cosas que yo pueda explorar antes de entrar a la arena. Esto es un camino largote. Acá hay una piedra. Siguiendo este camino llegarás a la ciudad. Pero no puedes llegar a ella. Sí, ya lo entendí. Listo. Vamos a la arena entonces. Es definitiva mi decision. Vamos a la arena. ¿Contra quién me tocará? Yo creo que asumo que un jefe. A ver, ¿a quién debo saludar? Ah, mira. Es aquí con ellos con los que tengo que hablar. Primero voy a destruir todo esto. ¿Qué vaina tan...? De verdad que este juego me ha gustado bastante. Me está gustando bastante. Oye, niño. No creo que debas estar en un lugar así. Los goblins no entienden lo que es ser niño. Dinero y sangre es todo lo que conocen. ¿Mingo? Un día un joven me enseñó lo que era ser niño. Me enseñó a reír y jugar. Cuando lo mataron entendí que todos mueren por dinero. Lo quieran o no. Los niños son tontos. Por eso no lo quieren. Mientras que los hombres matan para conseguirlo. Yo quiero ser un hombre. Por eso estoy acá. Yo creo que nunca viste dejar de ser un niño. Ajá. Por eso nunca dejarás de ser un tonto. Ajá. Chido de joven. Listo. A ver. Este asumo que es el man con el que hablo. ¿Quién se supone que eres tú? Qué nombre tan raro para un goblin. Sergio. Ah. Soy Nautlast. No me parece que lo seas. ¿Cómo que no? Soy Nautlast. Titán de los mares. Invito campeón de incontables arenas de combate. Y también hago freaky rap en mi tiempo libre. Supongo que no importa siempre que puedas pelear. Esperemos que pelees mejor de lo que te ves con ese atuendo. Oye. Listo. Hasta el momento no he muerto. Si muero. Uy. ¿Qué es esto? Ah. Este. Este es la arena. ¿Y el oso? Ay. No. Esperen. Estos son goblins de los grandes. No. No. Estos no me gustan. Ah. Se me acabó la. Se me acabó la vida. No me dejó. No me dejó. Dejá rodear. No me dejó. No. No. Si me rodean. Me matan. Me matan. No. 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 Me van a matar. Estos. Estos goblins fueron los que ahorita me tocó enfrentarme para hacer. Uf. Ahí está. Mi monedita. No, no, no. No, no. Me mataron. Perdón. Ok. Si yo le doy continuar se supone que mi personaje mantiene el nivel que tiene. ¿Cierto? Ay, no. ¿Level 4? ¿Yo era el level 4? Ya ni recuerdo. Me parece que sí. El nivel 5? El nivel 6? Listo, los vencimos Vamos osito, ayúdame Vamos, vamos Ayúdame osito, tú puedes Subí por fin del level Listo Esperen porque no hay sea Siga otro nivel y yo acá Todo fresco Y en vez de recoger las moneditas y lo que haya La vida y todo eso, vamos a hablar No hay sea, siga otra ronda Vaya, 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 eres más rudo de lo que pareces Pero ya es hora de bajarte de tu pedestal Campeón, hay mucho en juego aquí Espera un momento, ¿cuál es el premio? No te hagas el tonto ahora y pelea ¿Y cuál es el premio? Por ahí alguna bobada Bueno, mientras se extraen con el oso Yo les puedo ir mandando poderes No, no, ahora sí no No, 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 me están haciendo mucho dinero Ahí está, ahí está, ahí está Gracias osito No, pero yo no sé si el oso es un bug ¿O qué? Pero, pues es bueno aprovecharlo Miren cómo me ayudó Listo El calentamiento terminó Es hora de la verdad El gran Naulas No entiendo Contra nuestro campeón El terror del bosque Destructor de las aldeas Asesino de héroes ¿En qué nos hemos metido? Ah, no, parece que los dos sí tenía que participar en la pelea No puede ser Se quedó dormido Ah, no puede ser Me va a tocar pelear solo El ojo vengativo de la muerte Durongo Oh, oh Uh, este goblin está mamadísimo No, no, no No, es un jefe Es un jefe Se desaparece y se... ¿Puedo devolverle los ataques? Ah, sí, puedo devolverle las pelotas Bueno, o sea, estas pelotas Pero no es que... No, no, este man es invencible Miren esa cantidad de vida que tiene Miren esa cantidad de vida que tiene Bueno, como pueden ver la técnica que por fin decidimos Usar con Durongo fue la siguiente Primero Farmé un poquito mi personaje hasta nivel 6 No fue fácil, la verdad Y la otra fue que regué varios gusanitos en el mapa De esos que uno puede comer Y así, mientras lo voy atacando Puedo hacerle daño Ah, me vengaré por esto, Naulas En esta vida en la que sigue tú, Naulas, lo pagarás Ahora me gané un enemigo que piensa que yo soy Naulas Ah, sí, ese soy yo Y que nunca se te olvide mi nombre, ¿oíste? Ok, como les mostré, mi estrategia fue la siguiente Regar varios de estos gusanitos en el mapa, esos que curan Y aparte subí un poquito mi personaje a nivel 6 Algo que conocemos los gamers en el RPG como Farmear No sé si esto será burlar al juego Porque yo sé que lo han trabajado mucho Y asumo que querrán que uno se enfrente al jefe A este jefe en forma limpia Pero era lo único que me quedó como alternativa Después de hecho, rocientas veces Lo máximo que le bajé de vida a este sujeto Fue hasta la mitad Entonces lo que hice fue Regar gusanitos para que en el proceso de atacarlo Lo pudiera vencer La idea era devolverle las bolitas Que él mandaba Esas mismas le hacen daño Y evitar que él se le teletransportara hacia uno Muy bien, aquí tienes tu recompensa La esmeralda del bosque Te maldigo por separar a mi pueblo de esta reliquia Pero hay entes muy poderosos que nos destruirán Si no te la entrego Tómala y lárgate de aquí Gracias, pero la verdad estoy aquí por una chica Ustedes la tienen aquí y quiero que me la entreguen Así que viniste por ella entonces Lo entiendo Aunque no lo creas Yo también creo en el amor No, 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 no Vine a salvarla porque soy un aventurero Entonces, ¿no es tu chica? ¿No? Qué pena, parece que eso de ser aventurero no es muy rentable Bueno, allá arriba está Llévatela y saca a tu virgen trasero de mi vista Oye No es mi culpa no tener un trasero tan entrenado como el suyo Ajá, este chico me agrada Le devolvió la Le devolvió la Una cosa más ¿Y ahora qué quieres? No sé por qué voy a preguntar esto Pero ¿En cuánto me vendes al niño? ¿Te refieres a Mingo? ¿Qué? Sí ¿Por qué a mí? Seas lo que seas de un niño Y no Y debes vivir como tal ¿Lo dices en serio? Sí Tráeme 20 cristales verdes y te lo venderé Hecho Espero que sepas lo que haces Pero primero ve por el dinero y después por la chica Virgen sin remedio Ajá, lo haré Ah, bueno Estoy comprando al muchacho, ¿no? Mejor piensa en mí como tu nuevo hermano mayor ¿Y eso qué tiene? Bueno Que ahora tú vas a acompañarme en mis aventuras ¡Qué súper! Tengo un compañero Y jugaré contigo de vez en cuando Eso suena más a un perro que a un hermano Ah, sí Es casi lo mismo Bueno Mejor vamos por esa chica ahora Ah, ya está ya Uy Me toca enfrentarme a ellos Bueno Listo No hay problema Ahora solo tenemos que sacarle de allí No es tan fácil ¿Por qué no sería? Digo, solo hay que pedir la llave, ¿no? Los goblins no sueltan nada nunca por las buenas Por mí puedes llevártela Pero no sé si a los otros les guste la idea No puede ser Acabo de salir de una pelea y ya estoy en otra Así son las cosas para aquí Si no te mata uno, te mata otro ¿De qué lado estás? Del tuyo Pero si mueres ya no tendré que servirle a ningún amo De una u otra forma yo gano Qué bueno que lo disfrutes Oye chico, no te aflojes Ahora Es hora de pelear ¿Hora de pelear? ¡Hora de pelear! ¡Sí! ¡Sí! No, otra vez Se durmió A ver, yo veo la La, la Esta parte difícil Porque hay muchos enemigos Y esto no es igual Que ahorita Como teníamos al A, a, al Al jefe No es igual 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 Y si me Y si ellos me encierran Adiós O sea No, no tengo que dejarme rodear Donde me rodeen Baila A ver, a ver Sin dejarse rodear Sin dejarse rodear Bueno, eso Excelente Excelente ¿Qué me lanzó? Algo me lanzaron Feo Estos que lanzan Como Cosas raras Que obtuve Ah, él recoge Mis tesoros Así yo no tengo que Preocuparme por ellos Por acá Habrá algo secreto Nada Listo Vamos a salvar a la princesa Por fin Ah, tengo que destruir La celda Mira, la amo Jaja, no tienes que llamarme amo ¿Cuál es la diferencia? Digo, si antes era un esclavo Y ahora soy tu perro Subí rango Ahora estoy Estoy más abajo Bueno, por lo general Las mascotas comen mejor Que los esclavos A mí me vale Que no vamos a comer pizza Como sea Lo que vinimos Hola, vinimos a salvarte ¿En serio? Ay, gracias Tranquila, nena Tu héroe ha llegado Claro que sí Gol está aquí Oh Le da todo el crédito al oso No te preocupes El guardián del bosque ha llegado Espera, espera ¿Qué? Ajá, el oso te ganó Muy bien Ahora volvamos a la aldea Tu familia debe estar muy preocupada Ya no hay nada que temer Porque tú estás aquí Te juro que no es nada Solo hago mi deber Maldito oso Debe ser una broma Ok, amigos Hemos llegado Como, pues A la aldea Y bueno Pues ya creo Que voy a dejar Hasta aquí No quiero que se me alargue La presentación del juego Recuerden que ustedes Pueden jugarlo Para saber Qué más sigue Así que pueden ir a Itch.io Yo voy a dejar el link En la descripción Pueden descargarlo Apoyar a su creadora Allá en Itch.io A sus creadores Y bueno Recuerden Mi nombre es FideBlindMidCruz No olviden darle like Comentar y suscribirse Si les ha gustado Este video Yo quiero Seguir jugando el juego Lo voy a jugar No obstante Quiero dar como un plazo En el cual Porque tampoco es que haya Estadística que lo hace Agradable No es de este Niño Duende El oso Ya me agradó mucho Y mejor dicho Todo Y la dificultad El juego Tiene una dificultad De verdad Tremenda O sea Yo tuve Muchas veces Que ensayar Para vencer al jefe Ustedes no lo vieron Pero Lo fue Y bueno Ahora sí Gracias Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau